Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás sin recuerdo de ti, ni detrás habrá amor escondido, yo te juro que no volveré, aunque me hagas verás la vida, si una vez que en la cura te amé, ya debías matarás despedirás. No volveré, te lo juro por Dios que me mirará, te lo digo llorando de rabia, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha borbado, un arroyo de olvido ha llenado, donde yo tu recuerdo amaré. Tuvimos nubes que el viento apartó, tuvimos piedras que siempre te ahogamos, toda mi agua que el sol le dejó, por el cierre asiento terminamos, mientras de la ausencia me voy, mi molesto no tiene regreso, lo que te echas es mi ser honor, pero yo te devuelvo a tu beso. No volveré, te lo juro por Dios que me mirará, te lo digo llorando de rabia, no volveré, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha borbado, un arroyo de olvido ha llenado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Lo que por ti es...